¡Hola gente! ¡Pura Vida! Estamos en un nuevo video para el canal, estamos en PES 2017 y hoy por fin estamos estrenando lo que viene siendo la Liga Tica Verano 2017 con todos los kits nuevos de esta temporada con excepciones algunas de, por ejemplo, la Liga Deportiva de la Juelense que sacó un kit temporal entonces nosotros añadimos ese kit a la Liga Tica de momento porque en febrero mediados o finales vamos a sacar la primera actualización añadiendo los últimos traspasos que se den durante el mes de enero que sabemos que en la Liga Costarricense se hacen traspasos durante el torneo entonces esperamos el cierre, actualizamos el Option File y lo compartiremos en nuestras páginas es un trabajo muy, 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 muy fuerte por parte de WIPES Costa Rica, por parte de Aerea Letson y este servidor estamos trabajando hace muchísimo tiempo en esto para traerlos a ustedes completamente listo y espero que lo disfruten de verdad si pueden pasarse por las páginas de ellos y suscribirse a sus canales, dale me gusta a sus páginas de Facebook y seguirlos en Twitter, se los agradecería mucho también porque es parte de todo este proyecto que venimos dando y si también pueden suscribirse a mi canal se los agradecería muchísimo porque de verdad eso ayuda mucho a seguir trayendo buen contenido y seguir actualizando este Option File de la Liga Tica y bueno, ¿cómo se instala la Liga Tica? ok, nos vamos donde está el video, aquí está el video le damos donde dice mostrar más y aquí sale un link de descarga le damos clic y nos va a abrir una página de Mega una vez que cargue le damos justo aquí donde dice descargar con el navegador una vez descargado el archivo nos va a salir algo así y este archivo lo metemos en un pendrive una llave malla o un dispositivo de almacenamiento masivo lo metemos dentro le damos clic derecho extraer aquí y listo una vez con eso dentro del pendrive nos vamos a la consola de PS4 y seguimos con los pasos siguientes muy bien, una vez con los archivos dentro del pendrive nos vamos a la consola y nos vamos a ir a la parte donde dice administración de datos una vez dentro le damos a importar, exportar importar equipo seleccionamos el pendrive en esta parte le damos al botón cuadro seleccionar todos los archivos y siguiente muy importante marcar la casilla de aplicar datos de jugadores y plantillas para que todos los traspasos se añadan al option file una vez dado siguiente esperamos que se transfieran todos los datos y una vez terminada la importación de todos los datos nos vamos a corroborar que todo se haya implementado correctamente como vemos eso nos vamos a la parte donde dice equipos bajamos hasta donde está la liga tica y corroboramos que todo esté correcto luego vamos a ver como se pone el logo de la liga tica ok, entonces para poner el logo del fútbol de la primera división nos vamos al menú de edición nos vamos a administración de datos le damos importar exportar importar imágenes seleccionamos donde dice emblemas de campeonato buscamos el logo del fútbol de la primera división ahí está le damos a ok nos vamos atrás nos vamos atrás nos vamos donde dice campeonatos bajamos hasta donde dice liga PLA que a ustedes les saldrá así o dependiendo si tienen la liga tica vieja le saldrá fútbol de la primera división ya eso no lo tendrían que cambiar pero las personas que lo están instalando por primera vez se van donde dice liga PLA le ponen el nombre del campeonato que es FPD fútbol de la primera división le ponemos el escudo y ahí estaría completamente listo y bueno amigos eso fue todo en el video de hoy espero que les haya gustado si es así espero que le den me gusta y los que no están suscritos espero que se suscriban para seguir apoyando este proyecto recuerden que la primera actualización vendrá a finales o mediados de febrero con los kits restantes y los traspasos que se lleven a cabo durante el mes de enero entonces nos vemos en el próximo video Pura Vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!